Su padre es el arquitecto Alejandro Chataín Roncajolo, miembro de una familia que ha marcado la arquitectura venezolana, cita requerida, y Gisela Zambrano Perdomo, es nieto del arquitecto Luis Eduardo Chataín Pelayo, proyectista de la red hospitalaria del país, Liceo Andrés Bello, hospital militar, hospital oncológico, escuela de enfermeras, aduana de la Guaira, quien a su vez era hijo de otro arquitecto famoso de aquel entonces, Alejandro Chataín Poleo, nuevo circo de Caracas, Museo Histórico Militar, Arco de Carabobo, Academia de Bellas Artes, Consejo Municipal de Caracas, Fue esposo de Daniela Cosán desde 1999 hasta el 2004. Desde el 2007 está casado con Simena Otero. Fruto de su relación nació Luis Ignacio.